Hablo de la vida, de la vida que quiero, de la vida, de la vida de rapero De levantarme cuando me dé la gana, que me paguen la ropa y también la marihuana La vida, que están desperdiciando estos sensis, que en la vida han sabido hacer free Que en la vida, ellos manín, si le están dando muerte, yo soy el que revivo el free, así que sí Esto es vida, tan solo energía, esa rima mía que te voy a decir Claro que están pensando en la vida y yo tengo planta tanto que no olvido mi raíz, oh shit Vete a la mierda, tengo más vida que Mogli, el libro de la selva En ti todo el día, fumado de hielo, me sé ni lo que hice ayer, me siento contra la web, deja que muerdan Esos raperos me follan y que solo mientras hagan lo que yo hago y no sé conciencia Esta es la vida que yo quiero, rapear porque sé rapear, no por querer dinero Yo me anego, de vuelta al juego, eso es así, me voy a contarme my friend Me siento como el motherfucking king Como Rayo, my queen Oh, penetrame, tío Dios Qué locura Qué locura Qué locura Breso